Desde tiempos ancestrales, existió un libro escrito por los músicos más respetados en el mundo del ocultismo, con tablaturas para invocar a un sinfín de demonios que quedarían al servicio del músico que tocara estas melodías. Esta vez cayó en las manos de este joven metalero. Que no sabía tocar. Que no sabía tocar. A la desmanejuitada a Juan Pablo sufrirá. ¡Ah! Y nuestro joven metalero también.